Dulce beso, ¿qué diste a mi boca? Dulce beso, que he oído, nunca, nunca Hoy recuerdo, los momentos de felicidad Que en mi vida, veniste a trabar Y que nunca he podido olvidar Dulce beso, ¿qué diste a mi boca? En mi corazón, hay un sentimiento inmortal Sentimiento que me hace llorar Solo con tu boca, boca, que mi calle podría borrar Hoy recuerdo, la dulzura de tu boca Y la gracia de tus ojos, me enamoró Que te quiero, no lo niego, ni lo he de dejar Esos besos, que no he de olvidar En mi pecho, dulce beso, que le diste a mi boca En mi corazón, hay un sentimiento inmortal Sentimiento que me hace llorar Solo con tu boca, boca, que mi calle podría borrar No por encima, cutie baj葉 No. No. Sí. No. No. Me está. Gracias.